Estando reunidos en este hermoso pueblo mágico de Tepoztlán y siendo en este momento las 11 de la mañana, por favor, vayan alisando las tijeras, siendo en este momento las 11 de la mañana con 30 y 44 minutos, 11.44, de este 8 de abril del 2017, declaro formalmente inaugurado el segundo encuentro de cocineras tradicionales de Morelos. Enhorabuena y muchas felicidades. Gracias. Por favor, adelante. Y faltaron los chinelos. ¿Dónde están los chinelos? Bueno, me voy a quedar hasta la noche. Ahora, ¿de aquí qué tenemos? ¿Igual Totolapa? ¿No? No, es Huellapa. Huellapa. Acá son unas cosas extraordinarias. Muy bien, Huellapa. Gracias. ¿Qué tenemos acá, hija? Tenemos la vacua de res, tacos de... El año pasado hicimos champurrado que también le tocó. Hay torrejas, arrocito con leche, hay cochinita, pero es estilo... ¿Qué es, amiga? Cochinita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para las actividades mañana, a las actividades. ¿Qué pasa? Con chile pasilla. Con chile pasilla. ¡Gracias!